Entrevistas en la cueva de Pats ¡Acierigle! Hoy tenemos con nosotros a... ¡Acierigle! ¿Cómo eres, chicos? Me he vestido para la ocasión, me he puesto una camiseta Pues fíjate que me dijo Bani Fuera de entrevista Es que le tienes que entrevistar sin camiseta, o sea Si este se vea sin camiseta La entrevista sin camiseta, o sea Con el pecho lobo este Maravilloso ¿De dónde viene el nombre? ¿A qué juegas? ¿Y cuánto llevas en Twitch? Vale Mi nombre Mi nombre es Asir Iglesias, entonces Originalidad ¡Ah! ¡Hostias! Nunca lo había pensado Lo de Igle pensaba... No, no, vale De Iglesias, sí Enrique Iglesias, todos estos son colegas Sí, sí, sí Vale ¿Cuánto llevo en Twitch? Creo que el primer directo que hice fue el 28 De agosto 28, 29, por ahí Vale O sea, llevas medio añito más o menos Más ¿Y a qué juegas normalmente? ¿A qué juego? Voy cambiando de juegos Pero... De aquí para allá O sea, he jugado a, yo que sé, a más de 10 juegos en el canal Pero eres constante en dos o tres Sí, ahora mismo, sí, ahora mismo O sea, estoy jugando ahora al Valorant Que acaba de salir Sí También he estado jugando al Warzone Sobre todo juego shooters y Battle Royale Sí, sí, The Escape from Tarkov El Valorant Se me había olvidado Y no estás presumiendo de tu mejor juego O sea, de tu... Sí, sí, sí Hostia Claro Claro No puedo jugarlo demasiado porque me canso Claro, claro El Beat Saber, sí El Beat Saber Espera, te voy a subir la cámara un poco Que parece que miro a la nada Ahí está Mejor No, al revés No lo había pensado yo eso Ahora mismo miras al público directamente Me ha gustado, me ha gustado Vale ¿Qué te llevó a hacer directo? Pues... Yo hacía mucho, mucho tiempo que quería hacer vídeos en YouTube Pero no me atrevía, ¿sabes? Tampoco sabía qué hacer Pensaba igual vlogs Porque me gustaba La idea de hacer vlogs Pero tampoco sabía editar Y entonces estaba como ¿Yo qué hago? Entonces, durante verano Estuve jugando con gente Que hacía streams Además conocía A un colega Que... Muy buena gente Que se llama Unlimited Que también hacía directos en YouTube Y todo Y me explicó más o menos Que era fácil Que si quería hacerlo Que lo podía hacer Y dije Pues tú, pues... Pues ¿por qué no? Y lo probé Y dije Pues esto es muy divertido Oye Quiero seguir haciéndolo Vale, mola, mola, mola Y ahí fue escalando Fue escalando Y seguí Lo ves ya Esto de Twitch Como una obligación O sea, te obligas a ti mismo A hacer directo Pero dices Es que hoy me toca Porque llevo tiempo Sin hacer directo No, porque normalmente hago casi cada día Lo que es... O sea, normalmente lo hago Porque quiero hacerlo Si no quiero hacerlo No lo hago Eso lo tengo muy claro Pero sí que lo veo un poco como obligación Como que digo O sea, ayer les dije que hoy haría directo De tal cosa Pues venga, vamos a hacerlo Igual, en vez de empezarlo a la hora Que debería empezarlo Como a las 10 de la noche Me empiezo a las 12 de la madrugada Sí Muchas veces hago eso Justo antes Richie me ha dicho Es que estoy intentando conseguir la beta del Valorant Y el puto Asier está de madrugada Entonces no puedo verle Vale Tres palabras que te definan como streamer ¿Tres pa...? ¿Random? ¿Eso sería una? Vale Buen rollo son dos palabras Mierda Joder, puedes decir amigable En vez de buen rollo Sí Amigable y... Y pecho Relax Y pecho Pecho lobo Sí, pecho lobo Pecho lobo O sea, como un stream más Intención de... Más de relax De chill De estar cómodo De... Como en familia, ¿no? Sí, family friendly Sí, exacto ¿Cuándo crees que empezaste a crecer De tener cero viewers? ¿Cuándo pasaste de tener cero viewers? A empezar ya a tener medias A decir, hostia Ya tengo una media de... En el último mes de cuatro, cinco o seis personas ¿Has visto ahí un salto? ¿O fue tan progresivo que no te diste cuenta? Está siendo muy progresivo Muy progresivo Pero al principio Tuve suerte porque tenía Vais colegas que entraban Entonces La media de tres personas la tuve muy rápido Lo que tardé mucho en conseguir los followers Para el afiliado Pero eso De tener tres Ha ido muy poco a poco Obviamente Con las raids que me habéis hecho Eso ayuda muchísimo Pero mucho Esas raids, tío Sí, sí, sí Muchísima ayuda Cuando hago raids de 20 personas Es como Me da pena terminar Es muy... Te digo más en detalle Mi media creo que es de 5,3 Por ahí Del mes Esa es la media del mes Pero los últimos días Como estoy haciendo más directos Y sobre todo el Valorant Que la gente quiere la beta Ha evitado Medias de nueve personas El de ayer Que fueron cinco horas de stream Fue de diez personas Hostia Cinco horas Diez personas Es una muy buena media Sí, sí Yo flipé Dije What? Pone diez personas aquí todo el rato Y subía catorce Quince Bajaba a seis Y no hablan Los reyantes que no hablan Algunos No hablan Sí, sí, sí A menos que yo O sea, a mí tampoco hablan mucho Porque yo estoy Como estoy tan concentrado en el juego Igual piensan No, no me va a estar atento No me va a leer Entonces Como tengo el bot que me habla Entonces normalmente Contesto con eso Claro ¿Qué es? Entre partida y partida Me pongo a charlar con la gente Y entonces ya Empieza a hablar la gente Sí, sí Cuando ven que contestas y tal A mí me ha pasado mucho Me ha pasado Pero con más de cien personas Que dicen Buenas, hola Y yo Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nunca más se supo de ellos O sea, ni se responder Yo tengo un viewer Que hace eso ¿Me escribe cuatro S? Se llama bicho ¿Me escribe cuatro S? Le digo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y dice Pues muy bien Y tú Y yo digo Pues genial, tío Gracias, tal Nada más A veces pone emotes Hostia, es verdad Los que se meten Y solo ponen emotes Eso me raña muchísimo la vida Yo es que no sé No sé qué tipo de viewer es ¿Sabes? No sé nada de él Como siempre está ahí Pero no sé nada de él Sí, sí, sí Vale Vale ¿Qué es lo más rastrero Que has hecho Para conseguir viewers? O viewers Eso lo estaba pensando Porque vi esa pregunta Cuando él La viste Realmente vi mi foto ahí Y dije ¿Por qué están pasando Mi foto por el disco? Es verdad Que llegaste Como ¿Qué está pasando aquí? Y yo Hostia ¿Cómo acababa así? Era aquí hablando Lo leí todo Y dije Ah, vale, vale Ya sé lo que están haciendo Lo más rastrero Es que no sé Si he hecho algo rastrero Para conseguir views Juani, por ejemplo Dijo que Hacerse amigos O sea Ver otros streams O sea Lo más rastrero Aunque no rastrero como tal Es tener amigos streamers Que se dejan la view Y eso Que al final Lo hacemos todos Eso no es rastrero No, pero es lo que más Es una forma De conseguir views De ayudar a que crezca media Porque es decir Cuanto más tienes Más atraes Yo lo que hago Más es Estar por muchos directos Cuando yo no estoy en directo Estaré en directos Charlar con gente Eso es lo que intento hacer Pero Simplemente Para Para que sepan Quién eres, ¿no? De hecho Yo a ti te conocí En el directo De cero, ¿no? No, en el de Hick En el de Hick En el de Hick Te conocí en el de Hick No, fue en el de Hick Pero Hick Hick es un buen amigo mío Sí Ya me ha mandado Me pasa también con él Me da una rabia Que no haga directos Sí, sí, sí Hick era un grande Haciendo directos Muy espontáneo Muy a su rollo Más es que Pasaba del chat A veces jugando al LOL Eres súper épico Y me encantaba ese hombre Sí, nos conocimos Porque estaba jugando al Sekiro Y él estaba pasando Totalmente de ti Así que le ibas a hacer Una raid Y él pasaba de ti No sabía que no era el raid Y dijo Joder, puta Y era como de 15 personas Y yo Y yo te dije Tú, pues hazme raid a mí Y dije Sí, pero ahora no Y dije Ah, vale Y ahí me diste Y ya entonces No se supone Más de Hick Y todas las raids Para ti Le destronaste Aquel día Vale, pobre Paul Vale ¿Has tenido problemas Con algún otro streamer? Uff Uff, esa duda Tengo uno, creo Pero no es Por hecho de ser streamer Es porque era amigo mío Y hizo cosas raras Ah, vale, vale O sea, no tiene nada que ver Con Twitch No tiene nada con Twitch, no ¿Y dentro de Twitch? Nada O sea, ¿por qué solo me pasan A mí estas cosas? Me cabreé Me cabreé con una persona Pero Porque estábamos jugando juntos En el Tarkov Y te pone de los negros Ese juego Y... Pero no por el tema de Twitch O sea, sí Claro, por el juego Y... Y... Y yo la cagué Le maté a él Y... Y se me enfadó muchísimo Y yo me enfadé Porque él se me enfadó Y dije, pues ya está Yo no quiero jugar más Contigo, ya está ¿Le mataste en el Tarkov? Yo voy a jugar con él Pero no... Ah, vale, vale Pero no por el tema de Twitch O sea, me refiero yo Me refiero a malos rollos En plan, criticar Lo que uno hace Lo que el otro deja de hacer Es que no me hace Raid Es que... Todas esas cosas que pueden... ¿No? Nada? Joder No, nada de eso Pero sí Yo soy un cacho de pan, tío No, ya Y yo Pero sí he tenido problemas ¿Sabes? O sea... One y two Vamos, santos Cuéntanos conmigo Vale ¿Algún momento irás De parar y dejar de streamear? ¿Y qué situaciones Te llevarían a dejarlo Definitivamente? Mmm... No... No creo De momento no creo Es que me lo paso muy bien Haciendo streams Pero una situación Que igual me llegaría A dejarlo Sería Mudarme a otro país A trabajar No tener Que sé Un buen set Para hacer cualquier stream Igual haría alguno De vez en cuando Con el móvil Cosas así ¿Cómo que no tener Un buen set? Yo he visto tu ordenador ¿Tú me has hablado de tu ordenador? Sí, sí, sí Pero que no poder llevarme Luego cosas así ¿Sabes? Ah Entiendo Sí, mi ordenador va bien Sí, sí, sí ¿Ser streamer Te ha dado alguna consecuencia En la vida? ¿Con tu familia? ¿Amigos? ¿En tiempo? ¿Monetariamente? ¿Rechazar algún trabajo? ¿Rechazar trabajos? No Pero sí Hacer menos cosas Con mis amigos Por ejemplo No irme en fin de semana A ver a mis colegas Que viven por Gerona Eso sí que no lo he hecho Porque digo Hostia, es que quiero streamear Tal Y no me apetece irme Y no poder streamear ¿Sabes? Era un poco Ah, ah, ah Y llevo Antes de la cuarentena Ya llevaba meses Sin verlos Y un par de meses Y con la cuarentena Me ha jodido mucho Me ha jodido mucho Pero no los puedo ver Pero sí También estoy Mucho menos atento al móvil No miro el whatsapp Prácticamente nada Hostia, es verdad Empezar mirando el móvil Para que no tenga Un mensaje Acabar stream Y de repente decir Ahí va Y básicamente Entro en los grupos Y como ya han hablado hace horas Pues nos dejó enleídos Todos Y no contestó nada A mí me pasó con la cuarentena Yo empecé un stream Terminé Y en el móvil Ya era cuarentena Córicamente Si consigues vivir de esto ¿Qué tres cosas comprarías O harías inmediatamente? Todos Wani fue muy épica Wani fue Pagar el alquiler Sacarse el canne de coche Y ahí fui a decirla Pero ven más a lo No terminé la frase Y ella ya Y coger todos los animales Que no tengan casa del mundo Y traérmelos a la mía Menos mal que primero pagó el alquiler Primero de qué Yo Fuck Me gustaría mucho tener un Un estudio En el que streamear Oh, sí Estoy muy a favor Muchísimo Y poder Tener una habitación De color verde Oh, moradito Oh, morado ¿Por qué? No, digo Para hacer Ah Y jugar al beat saver En mixed reality O sea Si yo esté dentro del juego Eso es Lo que más quiero hacer Probablemente ni habitación No puede hacer eso Yo también quiero hacer eso Pero Por eso estoy buscando Casas de 3 y 4 habitaciones Porque quiero poner Una pantalla verde Totalmente Y hacer Todo Realidad virtual O sea Quiero hacer Es que eso Parece que algo guay Sí, sí, sí Pero cuidado Que la iluminación Sí La iluminación En la pantalla verde Es mortal Lo sabes Tienes que iluminarla muchísimo ¿No? Sí, sí, sí O sea A mí se me ha seguido desconfigurando Ahora se me va de puta madre Pero de hecho Si me muevo un poquito para acá Tengo aquí No lo estás viendo tú Pero Sí, sí, sí Tengo Tengo un colega que se pilló una Con una pantalla No Una pantalla de estas Pero no es pantalla Sí Una tela verde Sí Muy grande Y básicamente Juega al beat Se ve haciendo lo que yo quiero hacer Pero cuando se aleja de la cámara Se le ve muy mal Pero muy, muy mal Sí, sí, sí Lo mío es tela, de hecho Sí Vale El primer Primera cosa Hacerte un estudio Una virtual y todo eso Segunda Segunda Bueno Cosas más básicas Comprarme otra pantalla Un brazo para el micrófono Pero eso en el estudio Ya está incluido Claro No, vea A lo loco Yo por ejemplo Desde que tuve un sueño Viviendo en una ciudad En la que había nieve Y podías ir en la calle Por nieve Tipo Andorra Nevado Pero no por vivir en Andorra Sino cualquier ciudad Que tenga así nieve Y súper chulo Con montañas Estoy obsesionado Con vivir en un sitio así Vale Eso me ha dado una idea Tener dos casas Una en la playa Y otra en la montaña Uno al lado de la playa Otro en Andorra Hostia Son dos estudios En vez de uno Eh... Sí No, pero Las casas de De la montaña Solo para ir en invierno A hacer snow Y cosas así Tampoco haría falta Hacerse un estudio ahí Y el La tercera cosica Tercera Hacer Vale Hacer una serie de vlogs Viajando por todo el mundo Eso está bien O sea No vas a ver a tus amigos A Gerona Por Porque quieres hacer stream Pero te vas a ir A revisar todo el mundo Sin hacer stream Sí Y podría llevar a mis amigos Mira Vamos Que soy descompenso Todos imitados Hombre Te pones datos ilimitados En el móvil Y haces directo En cualquier lugar Mira donde estoy hoy En la India No sé qué Sí Igual no haría tanto directo Sino vlogs Para YouTube Cosas así ¿Sabes? Bueno ¿Qué les dirías A tus fieles viewers En este momento? ¿Cómo promocionarás el vídeo? Porque sales tú Ellos van a ver Por ejemplo Dynamic Bill Gates Van a estar ahí Y van a ver tu vídeo ¿Qué les quieres decir? A esas personas Que tanto te han apoyado Tanto te han visto Gracias No sé qué decir En estos casos Simplemente que no entiendo No entiendo Por qué me apoyan tanto Os doy las gracias Hombre A mí personalmente Me hace mucha gracia Yo desde el día Que te dije Para girar la cámara De tu Le dije Coges tu cámara Le haces un flip horizontal Y se ve al revés Y así parece Que el beat saver Miras el juego Tal Cogió toda la escena Le puso encima En horizontal Vertical Y le giró Y estaba Todo OBS Al revés Al revés Tuvo como 4 segundos De procesar Lo que estaba pasando Y dice Soy gilipollas Es gilipollas Es verdad Es gilipollas Vale Ahora Te doy una opción Entre 3 Consejos para nuevos streamers Proyectos de futuro Que te gustaría cumplir En cuanto a Twitch Youtube Youtube ya sabemos Así que valdría Twitch O Hular del apoyo Que has recibido O no De tu familia Amigos Pareja Ojalá tuviera pareja Si hago streamers Por algo Entonces Elige una Por favor Mis dientes Están abiertos Ya tenemos título De la entrevista Tinder asier Shit Shit Venga Eso podrías hacerlo También En tu canal ¿El qué? Hacer Tinder Para la gente ¿Sabes? En plan Que un viewer Vaya y Y diga Oye pues soy este tal Pues a quien le guste Que vaya Se me llenaría todo De hombres Vamos a ver Sí O sea Una discoteca virtual Durante la cuarentena Básicamente Bueno Elijo Consejos para nuevos streamers Proyectos de futuro O el apoyo Es igual diría Consejos para nuevos streamers Porque apoyo Me he tenido bien Normal A mi padre no le hace mucha gracia Pero Consejo Aunque no tengas a gente viendo Habla Y eso es lo más importante Ah men El buen Tolkien Yo de hecho empecé a crecer mucho Por el Tolkien Básicamente Di todo lo que piensas Eso es lo que hago yo Menos No hables de política Y cosas así En stream Eso No hables de política De cosas igual Un poco subidas de tono Eso no hace falta No hace falta Y Y Y que no te rindas Que la gente normalmente De vez en cuando Clican Y Y obtienes suerte Y viene patch Y te hacen una raid Y que no os de miedo Decir a vuestros amigos Oye Que voy a hacer directo Métete No Más miedo Decírselo a vuestros padres Sí Que no se metan Vuestros padres Sí Por favor Mis padres han visto Algún vídeo Que he puesto en Youtube Porque quería enseñarles Cómo jugaba el beat ¿Sabes? Y se quedan guapos ¿Cómo haces esto? En Navidad Se me enseñó también A mi familia Yo sin camiseta Ahí en la cena De Nochebuena Vale mira Con todo el pecho Ahí Con el pelo Que tiene forma El lobo El pecho de este hombre Es maravilloso Ahí Ahí Y por último Y por último Te dejo hacer La pregunta que tú quieras Sabía que me harías eso Y no Se me olvidó Pedir una Digo Pensar una Una pregunta Ah sí No Sí Se me ocurrió una ayer Mientras intentaba dormir ¿Qué te llevo a ti a hacer streams? Espera ¿Cómo que se te ocurrió una ayer Mientras intentabas dormir? Sí Yo pienso en demasiadas cosas Estabas pensando en la entrevista anoche Sí Sí Madre mía Madre mía Hostia Seguro que me dirá Que le haga una pregunta al final Vale vale Estaba pensando eso Porque No sé si has visto las entrevistas de Tiparraco Eh sí 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 Me molan muchísimo Las veo todas Bueno yo creo que dos o tres no he visto Pero todas las demás las he visto Sí Y normalmente le hacen una pregunta ahí al final Sí ¿Qué te llevo a ti a hacer streams? Vale Yo Estaba un día en la cama con Mayo Hablando Tal de Nosotros antiguamente Cuando empezamos a estar a vivir juntos Teníamos solo un ordenador Vale Un ordenador Y nos Turnábamos para jugar al Death by Daylight O sea Y nos turnábamos Estábamos hablando de una silla de madera De estas de De casa de abuelita Y nos turnábamos Eh Para jugar Una partida cada uno Y Cuando Ya pues Nos pasábamos mucho tiempo jugando juntos Y tal Jugando juntos Turnándonos Pues en la cama Y dijimos Oye Y si lo grabamos Y subimos a Youtube Venga vale Pensamos el nombre Con la combinación de los otros apellidos de ambos Y empezamos a estar en Youtube Empezamos en febrero del año pasado Ya en junio Se olía la tostada de que no nos iba muy bien Que Youtube es Y dijimos Bueno aquí todo el mundo De nuestros conocidos Nos dicen que Que Youtube Vale Pero que Twitch mejor Que bueno Venga vale Probamos Twitch Me compré un ordenador más tocho Mejoramos el internet Y probé a Twitch Y básicamente fue eso Y básicamente fue eso A mi me llevó El fracaso en Youtube Fue el que me llevó a Twitch El fracaso en Youtube Básicamente Y ahora con el éxito de Twitch Haces que Youtube también tenga éxito Bueno Intentas Bueno a ver Lo intento Y ya Haz promo de tus redes sociales Tu Twitter Tu Instagram Tu Twitch Tu Youtube Y por supuesto tu Tinder Mi Tinder Hombre Las chicas Las chicas Las chicas solo en Tinder Eh ¿Qué? Si, si Tengo, tengo Tinder Pero Confirmamos No hay mucha suerte No hay mucha suerte Eh Las redes sociales No las uso Pues que prácticamente nada Pero en todas partes Me llamo Asidigle Como en En Twitch En todas partes Todas las redes sociales Asidigle Es muy fácil A Instagram uso más Twitter De vez en cuando entro Para mirar alguna noticia O Cuando estoy jugando un juego Y no funciona el juego Digo a ver ¿Qué pasó con los servidores? Eso me pasa Hay páginas web Que buscas el juego Pones server Y te dice si hay reportes De caída o algo Vale Luego eso en Twitter Y Sí Debería empezar A usarlo más Es que no me apetece No sé Twitter no me gusta Porque la gente Es muy Hay mucha cosa tóxica ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí Y ya Tu canal de YouTube Y Twitch Asidigle En YouTube creo que también A ver Se me ha olvidado Como se llama Sí, sí, sí Asidigle En todas partes Todo Twitch Asidigle Asidigle Buscas Asidigle Es eso yo Madre mía Bueno, pues Hasta aquí la entrevista Si quieres decir algo Para terminar Nada Muchas gracias Y Rich y Calvo ¡Corten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!